...y eligieron la derecha, ojo con Calle, filtro un balón para Germán Ezequiel Calle. Aquí está, eh, eh, para Cano, 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 Cano al barco. Ahora sí, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Gol del Deportivo Independiente Medellín. Es rojo, es poderoso, el del Deportivo Independiente Medellín. Gol de Germán, Ezequiel, Cano. Pierde ángulo con izquierda, pues hagámoslo con derecha. No, 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 Bricas, no hay nada que hacer. El balón junto a la red y aquí en el Polideportivo Sur de Envigado se celebra. Dean tiene 1, Envigado 0, comenta Ricardo Nao Calderón y Guinas por hacer el canal que todos queremos. Es un golazo, un golazo este del Deportivo Independiente Medellín. Hemos dicho hace 2, 3 minutos atrás, es mucho más profundo el Medellín. Necesita... Gracias. 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 Gracias.